¿Qué es la continuidad? Así que este creo que responde a eso. Creo que va a haber una enorme revolución silenciosa el próximo 27 de octubre en respaldo a la coalición republicana, al presidente Luis Lacalle Pou, aquí en Paisandú con la 22 y el Partido Nacional. ¿Y qué pasa con las encuestas? Porque las encuestas no dicen lo mismo. Bueno, depende cómo las mire. Yo tengo otra lectura porque creo que no hay tantos indecisos. Hay muchos que no dicen que es diferente. Una cosa es no tener decisión, otra es tenerla y no decirla. Y es parte de esa revolución silenciosa que noto que se está gestando en Uruguay en respaldo a la coalición y al Partido Nacional. Hemos llevado adelante 5 años con unos desafíos tremendos, ¿no? Creo que ha sido el gobierno de Luis Lacalle Pou y Luis Lacalle Pou el mejor presidente que tuvo Uruguay del 85 a la fecha. No tengo duda ninguna.